muy buenos días mis llamados amigos gracias a la gran acogida y cariño a este canal y además a la gran cantidad de suscripciones y comentarios recibidos precisamente por personas interesadas de que se le muestren más novedades sobre la jack t9 hoy volvemos a traer otra inclusiva si la jack shunley t9 durante el salón del automóvil de bellín 2020 jack ha sorprendido al mercado mundial con la renovación de su pick up mediana antiguamente llamada t8 la jack shunley t9 llega mostrando una imagen más moderna y propia para entrar al competidor mundo este segmento luego la gran crisis vivida con el kobe 19 uno de los países que más ha logrado sobreponerse precisamente china es por ello que se autorizó el lanzamiento del salón del automóvil de bellín 2020 donde marcas como jack han mostrado diferentes lanzamientos con lo que será en los años venideros hay que destacar que la palabra shunley significa guapo con lo que la marca china quiere dar mayor énfasis y estética en sus líneas que se muestra los fabricantes chinos siempre han tenido la mira cemento pick up como el caso por ejemplo la fotón ahora ya viene a mostrar la shunley t9 con una renovación totalmente estética y variedad de motorizaciones con el fin de dar mayor competitividad a este segmento y además más opciones de compra para el futuro cliente la ventaja de ya respecto a otras es de que no todo es copia ya ha querido diferenciar la diferencia en este caso de shunley t9 dejando de la entidad propia esta pick up en el frente destaca una gran parrilla de gris luces alargadas y delgadas en el drible dos conjuntos ópticos bajo la misma sumado a esto un bumper robusto que se acopla a los protectores de guarro barro laterales en cuanto a la apariencia la yacte 9 emplea un diseño más radical que la yacte 8 desde el frente la apariencia tiene que ver con el poder con muchos acentos negros una parrilla delantera de aspecto resistente un faro dividido que se usa comúnmente los remodelos de lujo pero para dar una apariencia muy moderna además de los intermitentes led luces de circulación yuna faros antiniebla delanteros y además los faros led totalmente equipados con grandes lúmenes propias de una camioneta muy robusta el resto estético se mantiene básico y normal con lo que actualmente ofrece las pick up grandes ventanales laterales una puerta amplia para la segunda fila de asientos apliques cromados un conjunto trasero con unidades ópticas verticales led la tapa del platón con las siglas jack estampadas también que se ve bastante clásico desde el lateral la yacte 9 lleva un logotipo difuso en guardabarros una capucha negra con forma de ceja enlazada en la frente así como largo bastidor en compartimiento de carga y puntos de anclaje exteriores se espera que la yacte 9 ofrezca una gran variedad de boteros como la canga estándar carga larga en la acción dos ruedas otra acción digamos 4x4 por ejemplo no para el caso de la unidad presentada por en este caso en el automóvil de bellín cuenta con elementos adicionales como la barra en el techo una rueda una rueda por ejemplo repuesto en el platón y se espera que la xiaoli llegue a finales de año de este año en el mercado chino y obviamente el resto del mundo a mediados del próximo año para latinoamérica se espera que debería llegar en un promedio entre julio y agosto para el caso del perú todavía no hay fecha precisa no en la parte interna que es la fortaleza ya literalmente acá tiene un diseño en tema con claras líneas paralelas una pantalla de control central de gran tamaño que domina el interior mientras que la volante literalmente es una volante de rayos en t que reflejan el gran atractivo digamos de la t9 además el manillar lleva múltiples botones en función a ambos lados todos los controles aquí están son totalmente electrónicos hacia el interior deja de ver un lado rústico de la pica para dar un lado dar un paso acabado muy fino y agradable la vista como por ejemplo apliques de madera una gran pantalla táctil en este caso vertical para el sistema multimedia un selector electrónico de doble tracción sillas de cuero de café con contrastes con plásticos interiores la t9 se considera bajo la plataforma jack jl 31 con gancho de carrocería de más de 1.9 milímetros la configuración vendrá equipada con freno a mano electrónico sistema de control de estabilidad de carrocería bosch bloqueo diferencial techo corredizo eléctrico una pantalla de control centralizada de gran tamaño además de un bloqueo eléctrico el patrón el portón trasero una entrada sin llave y si ya no usted va a utilizar la llave sino con una activación de un solo botón además del sistema de conexión de red para los automóviles con escucha inteligente para todas las características comunes de los jack de la nueva generación la ventaja del motor por ejemplo que es un tren motriz que cuenta con dos opciones de equipamiento un turbo diesel de 2.0 con 150 caballos de fuerza o como también uno de 2.5 con turbo diesel de 190 caballos de fuerza y tracción en las cuatro ruedas ambos motorizaciones se acoplan a transmisión mecánica de 6 velocidades bien este es una joya de la corona señores el nuevo lanzamiento de la jack de 9 en el mercado chino recuerden que se llama la charlene de 9 y que estará próximo en los mercados mundiales porque literalmente ya está apostando por esta nueva plataforma que está construyendo para todas las marcas si te ha parecido muy interesante este vídeo y quieres ver más novedades sobre lanzamientos de jack no dudes en suscribirse a este canal pronto estaríamos sacando la versión eléctrica una joya en un sedán totalmente nuevo y inequipado espero que les haya agradado chicos y los espero muy pronto en este canal muchas gracias